Ahora vamos a enterarnos, porque para que vean cómo somos, no solamente hurgamos en gente externa a este programa, sino que también investigamos, hurgamos, juzgamos incluso y debatimos problemas internos para todos ustedes. Así es que, ¿qué es lo que pasa en este programa? Que apenas acá al aire al menos tiene seis componentes, César, y por lo visto no estamos engranando bien la cuestión. Así es, Arturo. Vos sabés que tres son los que están en el medio de la tormenta, ya están viendo quiénes son, pero me parece que uno es el problema. Uno de ellos es el tóxico. Uno de los tres. Sí, uno de ellos es el tóxico, ya le pongo los géneros, es tóxico me parece. ¿Sabes por qué? Porque respondió a una pregunta que le hicieron, le eligió a una, pero al final para mí que le liquidó otra. Dios mío. A la que le eligió. Y le dejó bien a la que no le eligió. Vos no entiendo. Yo creo que él solito va a poder explicarnos qué es lo que quiso decir con la respuesta que dio en el programa Noche de Show, su programa prácticamente, porque ahí está Junior, su mejor amigo, o sea, Sebas va cuando quiere a ese programa. Y le preguntaron, obvio, puede decir lo que quiera, hablar de quien quiera, sin problemas, inclusive filtrar invitados me contaron por ahí. No te puedo creer. Este no, este sí, dale, te recomiendo. Sebastián es poderoso. Le preguntaron a Seba, ¿a quién preferís? ¿Entre Nati e India? Le preguntaron a Sebastián y atención la respuesta. ¿Y entre Nati e India, con quién te llevas mejor? Ay, y yo hablo más con Nati. Hablo más con Nati porque está a mi lado. Y como que hablamos de las mismas boludeces. India es como muy culta, muy... Sí, habla de música, de cine, de... Nosotros con Nati hablamos, ¿viste? Se hizo viral el TikTok de Ángel de Calle 7. ¿Entendés? Esas boludeces. Estupideces. Pero eso no quiere decir que te lleves más con India, ¿verdad? Por más que nos hablen la misma cosa. Pero creo que con Nati me engancho más. Y yo creo, entiendo, que hubo una especie de justificación ahí. Pero le mató a Nati. Claro, cuando prolongó un poco la respuesta, ¿verdad? Yo creo que con el me llevo mejor con Nati ya estaba respondida. Hasta ahí nomás. Pero ese sí habló con Nati con los estupideces. ¿Y por qué te llevas mejor con Nati? ¿Y eso ya fue una justificación? No, pero me iban a preguntar, o sea... Y esperan a que te pregunten. Ah, bueno. Decime la verdad, ¿te costó un poco responder o no? No, no. Creo que se nota que no. Ah, de una le dije entre Nati y India y de una le dije Nati. Pero preferís a Nati. ¿Preferís a Nati? No, yo no dije que prefiero. ¿Vos respondiste hablo más con Nati? Sí. Pero la pregunta fue... Bueno, yo ya no tengo la culpa de que ellos no sean incisivos y que se hayan quedado con esa... No, realmente le preguntó con quién se lleva... ¿Con quién te llevas le preguntaron? Sí, realmente sí le preguntó con quién te llevas más. O sea, tipo, ¿con quién te arrodas más? ¿Con quién hablas más? Aparte, porque está al lado, dijo. Ahora, yo le quiero preguntar a César. ¿Por qué al final me mató supuestamente César? Ah, pues, Nati ni entendió. Pero voy a explicarle. No. Yo no le maté. Espera, Sebastián, a mí como la pregunta fue a César dijo. Eso no quiere decir que yo haya entendido o no. Yo quiero preguntarte a vos por qué vos pensaste... Y lo que pasa es que si entendías, no me ibas a preguntar eso. Por eso digo que no entendiste. Bueno, te voy a volver a repetir. Dijo Nati. Ahora ya empieza la goleña. Le estás subestimando a Nati. Eso lo que ella te quiere decir. Bueno, pero está bien, está bien. De por ahí yo no me entendí mal. Dice, hablo más con Nati porque está a mi lado. Obvio, es lógico. Yo estoy a su lado, pero no me habla tanto. Y como que hablamos de las mismas boludeces. Ah, ok. Coma. India es muy culta. Habla de música. Al final. De cine. Nosotros con Nati hablamos de TikTok. Sí, sí, sí. ¿Ya entendieron o yo nomás soy? Pero yo me incluí, entonces me maté a mí también. No, es otra cosa. ¿Qué es lo que tiene de mal hablar de boludeces o de TikTok? No, no dije lo que esté mal. Yo dije nomás que hay un mensaje entre líneas de Sebastián. Que fue clarísimo. O sea, con India no me llevo porque ella es muy culta. Pero en realidad, no es que salga de lado de Nati. Pero vos dijiste, le mató a Nati. Y si le mató es porque ves algo malo en lo que dije. Yo creo, ¿sabes qué? ¿Dónde está el problema, Sebastián? ¿Dónde? ¿Dónde creo yo que sé saber el problema? Cuando decís India, pues es muy culta. Exacto. Entonces es como que está diciendo Nati no. Para no decir otra cosa. Eso no lo dijo luego. Para no decir otra cosa. Claro, uno es culta y la otra habla boludeces. O sea, básicamente eso. Bueno, Piquito, tampoco parece tan cruel, ¿verdad? Así dijo. Dijo boludeces. Yo, por ejemplo, no me siento quemada ni ofendida. Yo no sé si... Yo lo tomé así en buena onda. O sea, tipo, con Nati es más divertido hablar porque me divierto hablando de boludeces. Y India es un poco más culta. O sea, y no es mi onda hablar de cine y de música. O sea, no hay lugar, no hay momento. ¿Qué sé yo? O sea, tan malo. Nati, escucha malo. Con aprecio te voy a decir. No quieren hacer pelear. Y te das cuenta en qué situación te dejó tu amigo. Porque India escuchó. Es tan culta y gozó. Está tranquila y feliz. Y a vos te dejó en medio de un quilombo. Yo creo que el único que quiso hacer quilombo fue César. India la ensalzó así, la dejó en el cielo y a vos te tiró hacia el fuego. No, y yo escuché que India también dijo al final. Pero es que nadie habló mal de nadie. O sea, Sebas al decir que se lleva mejor conmigo o habla más conmigo, tampoco no la quemó a India por eso. Y no es que dijo, después le subió otra vez porque dijo que es culta. O sea, ¿cuál es la diferencia de hablar boludeces y ser culta? Eso no tiene nada mal para mí. Y acá César es el que hizo la investigación. O sea, es el que hizo la citaña. No, para César está mal eso. No, 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 espera. Vos sos el que dije que le maté a nadie. Sí, porque para vos está mal lo que dije. Pero espérale un poco. Espérale un poco, César. Para mí no está mal. ¿Verdad que está mal? Nosotros también súper bien nos quedamos. ¿Verdad que no está mal lo que dije? No, no, mal no. O sea, él lo más estaba haciendo es la diferencia. Yo, espera, voy a decir otra vez la información. Pero con César, con César me quedó súper bien también. Yo creo que tenés que ir revisando a tus amigos. Y re, y re, y re, hablamos de boludeces, César. Tampoco nos hablamos de cosas cultas y eso. Sí, lo que pasa es que yo no me jacto. Pueden decir, bueno, me llevo bien con fulano por esto. Y con fulana por esto. O sea, yo no tengo distinción alguna como Sebastián. Es que, Nati, yo no estoy diciendo que esté mal y que qué sé yo. Sí, dijiste, le mató, dijiste. Pero vos fuiste. Pero si decirle mató es porque está mal. Pero yo no estoy diciendo al aire en un programa. Me llevo bien con Nati porque con Nati hablo de boludeces. Y con Arturo no porque él me habla de política. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Y por qué le estás? No sé cuál es el calificativo que puedo usar con eso. Pero para mí no. ¿Sabes qué explica? No está mal que ella hable boludeces. Voy a explicar otra vez. Voy a explicar otra vez. Acá tengo escrito lo que dijo Sebastián. Y no hace falta profundizar, me parece que les voy a leer. Dios mío, otra vez. Hablo más con Nati porque está a mi lado. Y como que hablamos de las mismas boludeces. Sí, después. India es como muy culta. Habla de música, de cine. Nosotros con Nati hablamos de TikTok. O sea, ¿soy yo que está metiendo a mi loco o Sebastián? Un ratito, un ratito para la comparación a India. No, que todo bien. O sea, yo creo que cada persona elige. No, no, está todo bien. No, le mientas a la gente. Claro que sí, elige con quién tiene más afinidad o con quién habla más. Aconte que yo, por ejemplo, hablo un montón con Seba, a veces de música. Al final. Claro que sí, no pasa nada. Qué mentiroso que sos Sebastián. Arturo, ahí dijo a veces. A veces, claro. Hablo mucho a veces. Dijo bien para Guayberán, no se entiende. Aparte que también, o sea, no dijo absolutamente nada mal. Al contrario, me dejó súper bien parada. No, a vos, a vos. A vos. A vos. A vos. Vos también estás haciendo lo que has de pasar. Yo no estoy diciendo nada. Lo que resalta la comparación no es que esté mal. Pero resaltan ustedes porque quieren. No, lo que suena simpático. De mí no viene la distinción. Claro, suena gracioso que básicamente lo que se está diciendo es que con una se habla de boludo de sí y con la otra se puede hablar de boludo de sí. Mi profesor. Yo no dije eso. No, ya sé, pero eso es lo que se dice. Yo no, yo dije. Yo no sé lo que se lo que está. Lo que parece que dije ya no es tema mío. Lo que se entiende es que con Nati solamente boludece se puede hablar. Pero no importa lo que se entiende, se importa lo que dije. Y pero dijiste que con Nati habla boludece. Porque a lo mejor no con Nati puede hablar también de cosas cultas, pero no las hacemos. Pero importa lo que comunica, Sebastián. ¿Qué? Por favor, pero importa lo que comunica. No, pero así como usted hace en esa interpretación. Pobrecita, tu compañera la estás manoseando. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ahora ya entendieron, ¿verdad? Que Sebastián le liquidó a Nati. ¿Otra vez? ¿Qué es el jardín? Mi profesor de filosofía, mi profesor Filemón de filosofía, era quien me enseñó. Cuando lees varias veces un texto, vas a ir encontrando asuntos, cuestiones. Y fíjate un poco en este texto. Ay, Dios. Porque al final yo no sé si fue muy honesto Sebastián o fue sarcástico al decir. ¿Qué? India es como muy culta. Es como muy culta. Me sonó como un detectivo. No sé, yo no sé, no sé, no sé. Dios mío. Espérate, por ahí. Es bárbaro. Acá al final dice. Es como muy ex, se hace la culta. Espera, dejen de sacarme. O sea, que Sebastián le odia a Sebastián, le odia a las dos. Nati, te descanso un ratito. Vamos contigo, India. ¿Te das cuenta? No, ahora entendí el texto. Fue re irónico, India. Lo que quiso decir realmente es. Se hace la culta. India es súper aburrida y Nati es re con... Sí. Puede también ser eso. O sea, se dan cuenta que el tóxico es Sebastián. Hay miles y finalmente no les importa lo que yo digo. O sea, ustedes pueden interpretar lo que quieran. Yo lo que estoy seguro es que Sebastián quería salvar su pellejo y ninguna le importa mucho. ¿Y pero de quién pico yo quería salvar mi pellejo? Eso pasa. 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 Pero no, pero no me interesa. Si a mí me preguntan, yo contesto, punto. Ahora cuando en el súper me preguntan, Sebastián así nomás lo es, sí voy a decir. No. Porque son doble filo, Sebastián. Es lo que dicen ustedes. Le mataste a Nati y también a India. A las dos le mataste. La verdad. Yo dije... ¿Por qué me expusiste a tus dos compañeras? Le liquidaste. Le liquidaste. Esperana. Porque yo, porque ya se me fue y todo lo que iba a decir. Pero... Fabuloso, ¿verdad? ¿Sabes qué? No quiere decir, porque yo no tengo idea de si con Nati puedo hablar o no de cosas cultas. ¿Entendés? Porque... Le seguís matando, Sebastián. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pero, Esperana, pero porque nunca... Pero porque nunca tuvimos la oportunidad de hacerlo. A lo mejor se puede, pero nosotros hablamos boludeces. A lo mejor se puede. No sé. ¿Eh, Fe? No lo sé. el corte si querés. Nati, en serio les vas a creer. Yo no me siento ni huneada ni si ustedes quieren que yo me sienta de esa manera. No, no, no. Que no nos sigo no nada. Que no nos metan. Yo valoro lo que cada persona piense de mí. Ay, ya te sembraron si saña. Y tipo, no, no, es que me sembraron. Capaz ni vos pensás eso. Capaz el resto piensa eso de mí. Pero a mí no me interesa eso. Si a ustedes les hace sentir feliz que digan cosas bonitas de ustedes, genial. Y si les hace feliz feliz o no feliz que digan cosas feas de ustedes, también genial. Porque nadie dijo cosas feas ni bonitas ni nada. Sebastián dijo lo que dijo. Se pudrió. ¿Viste lo que hace Sebastián? Y yo no tomé a mal lo que dijo Sebastián de hecho que me pareció súper divertido porque es real. No es falso. O sea, no está mintiendo tampoco. Entonces yo no tengo por qué enojarme. Acá César fue el que hizo el análisis. Yo leí el texto de la palabra. ¿Saben qué está pasando? Yo creo que el pastor está haciendo su trabajo. Controlen. Controlen. No se dejen manipular de allá afuera de este canal porque no nos van a fundir como programa. Es news in paz. Y eso que Sebastián no solamente habló de nosotras, habló de todos y dijo que hay buena onda y medio que esa buena onda ya no hay. Yo no le creo nada. Ahora todos los días moverá a lo de Sebastián. Sí, pues yo no le creo a lo nada. Ella nomás, Nati nomás lo le cree a Seba. Es la única que queda. Tenemos corte.